Ay, no preguntes por qué te he perdonado tanto Si tú sabes que sin ti no puedo vivir Hoy confundes mi amor con estarte adorando Y todavía preguntas por qué te quiero a ti Si he llorado es porque hay cosas que han dolido Y he reído es cuando tú me haces feliz Si te aguanto es porque quiero estar contigo Y nunca he preguntado por qué me quieres a mí Dime quién desde que te conoció ha estado a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando Cómo se debe amar Y tú crees que estar contento es mejor que cuando peleamos Y no caes en cuenta que si mejoramos nos conocemos más Y yo que decía que tú sí vas a amarme Y yo que a mi pueblo ya ni quería llegar Y yo que decía que no volví a enamorarme Pero tú eres otra que ni sabes dónde estás ¡Adiós! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Sentimiento! ¡Oye oído! Para la niña, sé y la margarita maestra En tu tierra es donde quisiera quedarme Pero ahora me tengo que ir con mi canción Esos versos que hice por ti que me sabes Siempre van a recordarte Lo que sabemos los dos Dime quién desde que te conoció ha estado a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando Cómo se debe amar Y tú crees que estar contento es mejor que cuando peleamos Y no caes en cuenta que si mejoramos nos conocemos más Y yo que decía que tú sí vas a amarme Y yo que a mi pueblo ya ni quería llegar Y yo que decía que no volví a enamorarme Pero tú eres otra que ni sabes dónde estás Dime quién desde que te conoció ha estado a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando Cómo se debe amar Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando a tu lado Dime quién todo el tiempo te ha estado enseñando a tu lado